Me siento bien contento de estar aquí con un buen grupo de muchachos y estoy bien contento. Oye, ¿cómo ves al equipo? ¿Cómo ves estos entrenamientos que han tenido? ¿Cómo te sientes? Ahorita están difíciles, pero hay que trabajar para estar listos para la temporada y hacer campeones. Oye, sabemos que aparte de que eres jugador, un pitcher, eres cantante. Cuéntanos esta historia de cómo es que también cantas. Pues en principio mi hermano era el cantador y yo apenas empecé cantando este verano y pues nomás es algo que I have fun with, estoy divertido con eso. Y pues es un hobby mío. ¿Qué género es el que tú cantas? Es rap y hip hop y un poquito de español, reggaetón, un poquito de los tres. Muy bien, ¿y eso me cuentas que lo haces en tus ratos libres? ¿Es tu hobby? Sí, en el verano estaba en el estudio y es algo que me gusta y de virtud, I have fun with it y es lo que estaba haciendo este verano. Oye, ¿y será que nos puedas cantar un poquito de tu música? Mask off, homie, now I'm about to blast off. Last cock and take no loss, yeah, it's the cash fuck. She pillow talking on you, saying you don't last long. And I be flexing in this game like homie Gaston. Bringing it back, the rest of you need to fall back. To feel this like a dental plaque, my flow cardiac. I'm seeing the signs odiac, she like to be back odiac. I get the call back, my mind is just way more advanced. I'm balling you up in the stands, I'm living my dream until me and my team on the scene with these handles all up in our pants. Eso, muy bien. Oye, ¿y tú? No, pero está muy bien. ¿Tú haces la canción, la letra? Sí, yo escribo mis palabras y escucho el, ¿cómo se dice? El beat, el ritmo del canción. Y luego me meto en el estudio y hago la canción. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Un mensaje que le quieras dar a la afición de Pericos de Puebla que ya está muy pendiente de todo lo que hace la novena verde. No, pues estoy contento por estar aquí y gracias a todos por apoyándonos y que salgan a los juegos y nos apoyan y vamos a tener un buen año este año y vamos a hacer campeonato. Oye, también, dile a la gente, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes sociales y qué canal de YouTube si tienes para que vean tu música? En el YouTube es LexG, en Instagram es Garza underscore Lex, L-I-X. Pues Alex, muchísimas gracias y mucho éxito esta temporada. Gracias a ti. Gracias. Gracias.